Entonces Don Pei, usted es de los más viejos, literal No, la verdad es que para mí, bueno, principalmente siempre todos los días y a cada momento Le doy gracias al de arriba, porque Él es el que ha llenado, ha llegado con esas bendiciones, la verdad Como te lo dije un tiempo a vos, cuando me lo contaste, de lo de la historia Que te deportaron y yo era en un avión y yo te dije, Dios sabe lo que tenía preparado para vos O sea, Dios ya tenía planeado lo que iba a hacer con vos Entonces Dios tiene los planes para cada uno de nosotros No lo entendemos así en el momento que las cosas nos están pasando Pero Él sí sabe lo que está haciendo Entonces me acuerdo yo que cuando empezaron el canal, yo solo miraba que la Pepa venía y Miki Yo siempre en mi rutina trabajando en la hacienda, como siempre trabajando, trabajando, trabajando Y un día me dijo Yancy, ella venía de donde la Lidia parece venía Venía con este bicho chéreo, es muy grande Y me dijo ella, mire Don Pei, me dijo, cree que era que iban a hacer, parece que es la Hacienda de Acción de Gracia Y me dijo, cree que no van con su esposa, me ofrezca que vamos a hacer una escena Y como yo, ella de verdad, ella siempre ha sido bien penosa Entonces le dije yo, no creo que vaya a ella, pero igual yo sí puedo irle Ahí fue que yo llegué la primera vez O sea, llegaba donde ella, pero a jugar naipes Caminaba con la rodilla La primera vez que caminé con la rodilla Y después, me acuerdo que vos me dijiste de que si quería entrar a cuidar los animales Te acordás, yo trabajaba en Hacienda y luego te expliqué yo que es lo que iba a hacer primero Porque no me gusta salirme de un trabajo Así nomás solo por salirme me voy y me vale, porque siempre me gusta hacer las puertas abiertas Es que antes él era el de los animales Entonces, usted lo bañaba bien Usted lo bañaba ¿Usted sí podía? Bañaba a Pablo ¿Cómo? Lavando el animal Ajá, del burro En el tiempo era Paulito Entonces, como dice la norma Eran los momentos diferentes Difíciles, pero bonitos también A la vez felices, como dice ella Quizás lo que teníamos Lo poco o mucho que teníamos Lo valorábamos más por el hecho de que De que lo disfrutábamos En el momento Hoy en día quizás Muchos tenemos lo que tenemos Pero no nos llena Las estadísticas de nosotros ¿Por qué? Porque nosotros lo convertimos así ¿Verdad? Nosotros lo convertimos en eso Porque en realidad si Dios te da las bendiciones Es para que las disfrutes No para que renegues No para que digas Por esto es que yo aquí Que por esto allá En verdad Y como te lo he dicho Y se los he dicho a todos Yo a ustedes no los miro Definitivamente no los miro Como amigos ¿Son amigos, compañeras de trabajo? No Definitivamente yo a todos los miro Como que fuera mi familia Desde un principio Desde un principio se los he dicho Kama lo sabe muy bien Se lo he dicho Que para mí Él es mi hermano Gemelo Porque somos de la misma edad A ver Entonces Hermano menor Hermano menor Hermano menor Si estás joven Vos, estoy joven Yo Estoy niño No, porque si Dios Que estoy de su misma edad No, me muerdo Si estuvieras más bicho Hermano menor Hermano menor Hermano menor No, este La verdad Siempre te lo he dicho Kama Yo te agradezco infinitamente No sabes cuánto Porque mi vida ha cambiado Uuuuh Escuela Ha tenido un cambio Quizás del uno Del uno por ciento Se elevó al mil por ciento Quizás Antes Me acuerdo yo Que con mis niños Yo siempre lo he dicho No me avergüenzo de decirlo Yo no tenía ni para una libre sal Entonces Cuando mi niño me pedía pan Yo me sentía Sentí un dolor en mi corazón No crean Es bien difícil Que un hijo le pida un pan a uno Y no tener para darle Entonces yo me acuerdo De que cuando ya llegaste Vos a darme ese trabajo Creé lo que Siempre le he dicho Voy a tratar la manera De dar lo mejor de mí Quizás ya mis años Me están calando Y me descuido De algunas cosas Y me descuido De algunas cosas Pero trato la manera De dar lo mejor de mí En mi trabajo Trato la manera De mi actitud Que no sea negativa Sino que positiva Siempre Por eso No me gustó a llegar Tío Ah pues yo soy tu tío También Porque soy hermano Soy tu tío Ay no Así puso la cara Cuando se dio cuenta Aquí estamos entre papitas ¿Qué le digas? No pero espéi Si yo soy su hermano Me convierto hermano ¿De sí? No Te convertí su hermano Elmer Entonces Yo siempre lo he dicho A veces A veces quizás A veces quizás A veces quizás Llego Quizás con algo diferente Y quizás se me echa de ver Tal vez Tal vez Quizás yo no lo echo de ver Pero ustedes lo echan de ver Pero yo siempre he dicho No me gusta mezclar El trabajo Con problemas familiares O problemas Aparte Soy de los que Descuido Vos teniste cuenta De lo que pasé Yo creo que nadie más Se dio cuenta De lo que pasé Entonces Yo siempre te voy a vivir Eternamente agradecido Como te lo digo Y te lo he dicho No es cuestión De que haya nadie presente Te lo he dicho a vos Siempre Y sabes lo que te he dicho Yo nunca te voy a ver Como un patrón Nunca te voy a ver Como un amigo Te voy a ver siempre Como mi hermano Y sabes de que estoy Dispuesto a lo que sea De echar de ganas A lo que sea Entonces Porque en realidad Dios es el que hace las cosas Yo siempre lo he dicho Pero Vos me señalaste Para Para que yo pudiera Integrar al canal No sé Por cualquier motivo Pues este Me has dado La oportunidad De estar Como estoy Donde estoy Y eso si Te lo agradezco Infinitamente Y como te digo El agradecimiento Siempre Primero a Dios Yo sé que Él es el Fundador De todo Pero vos Sos una gran persona Entonces Has ayudado Sin ver a quien Literal Gran persona No has visto Tiestra Ni a siniestra No has visto Edad No has visto Sexo No has visto Nada de eso Has ayudado Hasta marica Si es que en realidad Has ayudado A quien has podido Y creerlo Que Cree lo que Eso habla De una gran nobleza Que vos tenés En tu corazón Y quizás Tal vez vos no lo ves Así va Pero Cree lo que Tienes una gran nobleza En tu corazón Que eso es lo que Te hace grande Las personas No son grandes Por lo que tienen Sino que por lo que son De su interior Entonces Cree lo que Aunque tengas Lo que tengas Quizás En material Nunca se va a igualar A lo que tenés En tu corazón Entonces Yo te agradezco Mi vida ha cambiado Muchísimo Muchísimo Te lo puedo decir Al cien Antes quizás Este No tenía un par De zapatos Como dice la norma Cree lo que Bendito Dios sea Hoy De los que me regalan Pues Ni me caben En una zapatita Que tengo ahí Se acuerda Que nosotros Los conchores De pijama Por cada vez Que cansábamos Ajo Y a dólar Si Y a dólar Si veníamos a grabar Camisitas Camisitas De así De estas así Pero de a unos 50 Eran las más caras Que nosotros nos poníamos Y en realidad Fíjate Estas camisas Son puras regalías Que la gente Me ha traído Yo no ando gastando Dinero en ropa Gracias a Dios Sino que la gente Que viene Y me dicen Mire aquí le trajo La camisita Y eso se valora También Porque no es necesidad No es necesario Que la gente te venga Con un gran regalo Que quizás Ni lo vas a agradecer Porque A veces las cosas grandes Son las que menos se valora Si Entonces Te agradezco mucho Y pienso echarle ganas Hasta que vos me digas Andate de culo La meta Hasta que vos me digas Andate no te necesito Quina Hasta entonces Yo voy a echarle ganas Como te digo Soy de las personas De que me dedico A mi trabajo Soy el 100 Si puedo más Y quizás Como te digo Quizás me descuido Por momentos Pero Entenderme Es la edad No diga eso Porque voy a empezar A creer yo también Que la edad afecta Y todavía no quiero pensar eso Ah Es la vacuna Ah la vacuna De covid Tal vez Si me levanté No más que tarde Hay muchas cosas Me acuerdo Como decía Como dijo alguien por ahí No sé El pollo parece que fue Siempre mi ilusión Fue cuando yo Empecé mi familia Mi ilusión fue Siempre formar una familia Dar lo mejor de mí Para mi familia Educar de la mejor manera Cuando ya entré al canal Pues le dije yo A mi esposa Y yo sé si Lo hablamos con ella Primeramente Dios hija Les llevamos a ir ahorrando De poquito en poquito Le dije yo Para irle poniendo Polines a la casa Porque yo era Ponerle polines Y repellarla Así como la tiene la perrita Repelladita Así O sea Ese era Ese era mi gran sueño Ese era mi gran sueño Pero La bendición de Dios Era otra Como la de la gladia El cuarto de pollo Más o menos Así me dice Yo recuerdo Que la casa de Pei Un montón de agua Que salía Era como era Y era inevitable Que se iba a caer Solo le quitamos el techo Y cayó Cayó toda ¿Se recuerda que la fuimos a votar Entonces Este Pero Como te lo digo Dios es el que tiene otros planes Con uno Mis planes eran esos Pero Dios Dijo No Va a ser diferente Entonces Yo agradezco Como te digo Insimitamente A Dios no le voy a pagar Aunque me quite la vida A Dios no le pago Por nada Más que Con obedecerle Yo creo que Allí está el pago Que se puede Hacer las cosas bien Y siempre me ha gustado Ser derecho Hacer las cosas bien No como la Bessi ¿Cómo? Zurda Me ha gustado Hacer las cosas bien Si en algo fallo Trato la manera De Reindicar mi error Porque No me gusta Vivir De esa manera Porque yo siempre Le he dicho Si aprendes a mentir Una mentirita Va cubriendo otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y nunca te salís de la mentira Ah de vera La nueva chiclina Y fíjate que el diablo Lo sabe Yo se lo he dicho Yo creo que la mayoría De los que he hablado Con todos los que Han esperado He hablado con ellos A la Jocelyn Se lo dije En su momento También Mire Jocelyn Si hay algo Que uno de persona Debe de tener Es rectitud Y no andar con mentiras Mejor prácticamente Si cometí un error Llegar y decir Yo cometí este error Y aceptarlo Mire la mona Acepto el error Que había tenido Con el diablo Y un error Incomparable Que error Que mañana Con lejía Le quitamos Bueno Bueno Somos humanos Y cometemos errores No le preocupe Ustedes Ese es Imperdonable Ese es Horror Demasiado Error Jajajaja